Música Un presunto extorsionador fue capturado este día en la zona de los mercados, exactamente en una de las terminales de los mercados capitalinos. Norma Moreno nos da más detalles sobre esta captura. Se trata de un despachador de transporte de la terminal de buses de la aldea Vía Vieja. El detenido responde al nombre de Jacobo Andrés Sauceda Caballero, de 38 años de edad, de oficio despachador del ruido del transporte. A él se le ha decomisado un teléfono marca Samsung y una fuerte suma de dinero. Según la investigación que se maneja por parte de Fuerza Nacional Antiextorsión, este individuo estaba cobrando para los tres grupos delictivos, estando como la pandilla 18, la Mara Salvatrucha y pues la banda de los Chirizos. Recolectaba alrededor de unos 14 mil empiras por cada una de las bandas y pues se tiene la información de que esta persona estaba pues quedándose con una parte, un 30% podríamos decir de lo que colectaba de las 13 bandas. Esto lo hacía semanalmente y pues asimismo esta persona va a ser enviada a los juzgados capitalinos por el delito de extorsión en perjuicio de varios testigos protegidos. Esto hacemos un llamado a muchas de las personas que están siendo utilizadas en los diferentes puntos pues de que se les está investigando sobre la situación de que están colectando este dinero. Gracias, Norma.